Hola que tal amigos que creen llegaron dos amigas a visitarnos de la marca Terramar amigos les van a dar unas palabras Hola hola mi nombre es Rubi y soy consultora de Terramar traemos muchas muestras para el cabello traemos para la caída del cabello es un producto nuevo que acaba de llegar aquí a Estados Unidos y se llama Terramar son productos naturales no están probados con los animales y también Terramar tiene productos que no tienen son libres de sucuros y parabenos esos son químicos que dañan la salud a la larga esos químicos lo usan las compañías y Terramar son 100% naturales estos no les van a hacer daño y si quieren alguna pregunta nos pueden mandar mensajes les podemos si quieren probar los productos les podemos dar muestras les podemos ir a su casa si quieren un facial para probar el producto podemos ir sin ningún compromiso y estamos junto a Demis yo aquí este yo vivo en Baiselia y yo puedo ir a donde ustedes quieran y si amigos y hola aquí vive cerquita de nuestra amiga amiga ¿cuáles son sus números de teléfono? pues el mío es el área 253-766-9177 y usted amiga ¿cuál es su número de teléfono? el mío es 559-409-5539 aquí en este video amigos abajo a un ladito vamos a poner la descripción por si quieren algún producto para que localen les llamen y la verdad sus productos son de calidad amigos así que tengan un excelente día y aquí dejamos la información amigos así que nos vemos en la descripción les llavines los los el